Julián Román replicó video de momento supuesta homofobia en Consejo de Bogotá. Julián Román, a quien semanas atrás señalaron de consumir drogas por una fotografía. No dejó pasar por alto una situación que se presentó durante una plenaria en el Consejo. Este es el video de ese momento. Un concejal contó que se reunió en el baño con otros colegas, lo que provocó las burlas de algunos presentes. Tema que llevó a que explicara que durante más de dos décadas se ha hecho reuniones de ese tipo. A lo que agregó, no tengo esas dificultades. De ahí, el concejal Luis Carlos Leal expuso su molestia en el Consejo de Bogotá por los comentarios. Situación que Julián Román aprovechó para compartir en redes sociales. El actor exaltó desde su cuenta personal de Twitter el tema que se presentó en el Consejo de Bogotá. Al tiempo que replicó el comentario del concejal que expresó su incomodidad. Julián Román, al momento de replicar el trino del concejal, remarcó que el personaje que protagonizó la incómoda situación lleva más de 22 años en el recinto capitalino. Esta fue la publicación que replicó el artista por medio de sus redes sociales. Con lo que difundió de paso la engorrosa situación que se presentó durante un debate.